Ya está Diana Selly con nosotros de Life Choice y nos va a enseñar a hacer cupcake de microondas. Suena rápido, suena fácil, suena rico y además es de chocolate. Así que miren ustedes, aquí están terminaditos para que vean más o menos cómo van a quedar, para que ya vayan imaginándose en su mente y se animen pues a trabajar con nosotros. Diana, bienvenida como siempre. ¿Qué necesitamos para esto? Buenos días chicos, esta es una receta súper fácil que se demora solamente dos minutos en el microondas, nada más. Los ingredientes son 3 cucharadas de harina de almendra, que siempre se utiliza y trata de ocupar las cucharadas que ya vienen con medidas. Perfecto. 3 cucharadas de harina de almendra. Ok. Vamos a poner una cucharada de cacao orgánico sin azúcar. Ok, y esa harina de almendra quizá la podemos reemplazar por otra. La pueden reemplazar por una harina de avena o tal vez una harina de coco, tratamos de utilizar siempre harinas bajas en carbohidratos y sin gluten como las acá. Perfecto. Ya, una cucharadita de esencia de vainilla, que es la más chiquita. Eso me encanta, se le va a dar el aroma. Y de pronto si queremos poner, no sé, una esencia de almendra, de naranja, de pronto podemos también hacer esa variación. La que ustedes deseen. Vamos a poner 4 sobres de stevia o endulzante sin calorías. Perfecto. En nuestro postrecito, en nuestra mezcla. Ok. Y una cucharada de la mantequilla de frutos secos que ustedes deseen, ¿no? Ahí está riquísimo. Sí, claro, que sí, yo te ayudo. Una cucharadita de esencia. Y es que yo estoy... Una cucharada. Una cucharada. Yo te ayudo, pues La Choy siempre tiene estos productos que además son riquísimos. ¿Puede ser mantequilla de maní, Diana? Puede ser mantequilla de maní. ¿Te lo pongo? Sí, por favor. Puede ser mantequilla de coco, puede ser mantequilla de chocolate. Por ejemplo, en la de acá utilicé una Nutella, pero saludable. Así es. Que es una choco avellana. Y en la de acá utilicé una mantequilla de coco, por eso es más clarito. Claro, como nos dijo Diana hace un momento, la harina puede también ser harina de coco, puede también ser harina de avena, eso ya es de acuerdo a su gusto. Lo importante es que sea harina saludable. Ahora, si no quiere light, porque también hay esa opción, le puede poner la harina de trigo normal, ¿cierto? Exactamente, no hay ningún problema. Vamos a poner un huevo entero a la mezcla. Un huevito va con clara y con yema, ¿no? Entero, un huevo entero. Perfecto. Y esto es lo que vamos a utilizar y vamos a mezclar bien, vamos a mezclar bien los ingredientes. Perfecto. Eso obviamente es una porción, es para una persona, ¿no? Es para una sola persona, lo puedes hacer en una taza, en cualquier envase que te sirva para meter en el microondas dos minutos. Perfecto. La verdad es que es súper práctico, súper rico, yo creo que viene muy bien a media mañana, a media tarde. O por esos antojos de dulce que uno siempre tiene y uno dice, bueno, me quiero comer una torta de chocolate deliciosa, pero lo mejor es que no te vaya a engordar, es lo que todo el mundo quiere. No queremos pecar, no queremos pecar, así que comemos con gusto. Vamos a repetir los ingredientes para que ustedes en casa los tengan en cuenta. Necesitamos, Diana, ayúdame, un huevo. Un huevo, tres cucharadas de harina de almendras o de cualquier avena sin gluten. Vamos a utilizar una cucharada de cacao orgánico en polvo sin azúcar, también una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada de frutos secos, de la mantequilla de frutos secos que ustedes deseen. Puede ser de coco, de almendras, de chocolate, de avellanas, maní, etc. Mezclamos todo como lo está haciendo Diana ya en un recipiente que le sirva para meter al microondas y esto simplemente se va en cuánto tiempo lo tenemos. Vamos a dejarlo, mira, con un tenedor, con cualquier cosa que tú tengas en la casa que lo puedas mezclar bien. En este caso yo utilicé esta pequeña botella manual. Vamos al microondas metiendo, Diana, porque yo me muero por saber cómo queda este cupcake y la textura. De una vez vamos a probando y haciendo control de calidad aquí para ver qué tal está. Y aparte que es riquísimo porque tiene chocolate. Ustedes saben que el chocolate a muchas personas nos gusta, a una es más que a otra. Y aparte que le quita la ansiedad. Vamos a ponerlo dos minutos en el microondas. Perfecto, va dos minutos en el microondas. Nosotros vamos a una corte comercial y retornamos para ver cómo quedó este cupcake de chocolate. Súper saludable, súper rápido de hacerlo.